Dudes, vengo a presumirles el rol que tengo en este Duke. Para empezar, tiene disparo inicial. Con él tienes mayor precisión y alcance con el primer disparo del ataque, ¿no? ¡Ay, cabrón! No, ya van a empezar con sus mariqueses. Bueno, la segunda ventaja es desenfreno. Con cada baja, el daño incrementa temporalmente, ¿verdad? Duke no es de las mejores armas, honestamente. Pero de vez en cuando... Tira paro, ¿right? ¡Ay, cabrón! ¡Wey, aquí vienen todos! ¡Qué pedo! Mira, aquí va a salir alguien. ¡Bye, have a great time! Con una escopeta, güey. Bueno, mira, vamos a poner una ahí. ¡Ande, perro! Mira, aquí abajo está el malfeasance. Vamos a agarrarlo. A ver, nada más más. ¡Escopeta! ¿Para qué quiero mi escopeta, verdad? ¡Ay, güey! Me han soltado su heavy estos vatos. ¡Ah, qué fea granada, güey! ¡Qué pedo! ¡Hora, perro! ¡Ay, qué rayos! Lleva a este marica por atrás. ¡Hora, perro! ¡Oh, cabrón! ¡Lo maté yo! ¡Qué pedo! ¡Ok! ¡Me tiene muy buen alcance, dudes! ¡Ah, cabrón! ¡No, no, no, no! Bueno, mira, va a venir corriendo por mí. ¡No vino! ¡Qué pedo! ¡Ay, güey! ¡No lo maté! Ok, toma, bitch. ¡Hora, perro! ¡Toma, hijo de tu Pink Floyd! Vamos a bailar con él. ¡Ups! ¡Ay! ¡Direra, gueno! ¡Ay, cabrón! Bueno, a ver, vamos a aventarles un smoke. Aquí. Y luego me voy. Y luego les aviento otro smoke. ¡Qué molesto soy, a la verga! No puedo confiar, ¿verdad? ¡Híjole, Roger! Güey, es que les digo. Si tienes escopeta, pues... No tienes que esforzarte a lo más mínimo. ¡Ay, güey! Pega como el demonio a esta cosa, dudes. Pero dispara muy lento. Pero no manches, mira. Es un chingo de daño. Lo voy a agarrar. ¡Toma, hijo de tu pinche jota madre! ¡Manches! Es que... O sea, es fácil dar 3 taps, ¿verdad? Mira, por ejemplo, ahí. Si hubiera dado 2 a la cabeza... Vale madre. Muy bien. Ya medio practicamos, ¿verdad? En la primera ronda. Ahora voy a deshacerme todas mis habilidades a lo idiota. Necesito dar headshots. Bueno, adiós. ¡Oh, es más, no! Vamos a agarrarlo, teammates. Ven. Venía con una escopeta o algo así. O quería hacer su shoulder. Una de dos, ¿verdad? ¡Hala madre! Bueno, un smoke. Y voy a pegar aquí arriba a mí. ¡Ah, güey! La voy a pegar aquí arriba. ¡Ah, cabrón! Bueno, a ver. Escopetungas, loquinguis, jotinguis, de shit. No. Vamos con el Duke. ¡Ah, ok! Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿sabes qué? Los voy a agarrar a todos con escopetungas. ¡Hora, perro! Muy bien. Ya. Ese era el tipo que nos estaba estorbando muchísimo, Dux. Ahora este, güey. Muy bien. Pues se me iba a ir. ¡Hora, perro! Pues se me olvidó que no tengo el chaleco. ¡Hora, perro! A ver, ahora. ¡Hora, perro! ¡No! Ok. Muy bien. ¡Hora, perro! ¡Ah, recarga rápido, pendejada! Bueno. Vámonos por acá a defender a mi teammate. ¡Ah, no es cierto! Mi teammate nos va a cuidar. Vergas, no nos cuido. Bueno, está flotando en el aire. No, no, no. ¡Ay, güey! No sé por qué recargué. Bueno, voy a poner una granada. ¿Qué hay? ¡Ah, fue una buena granada, yo creo! ¡A huevo que sí! Mira, vamos a agarrar porque quiere heavy. No. Y luego vamos a agarrar acá con otra escopetuca. ¡No mames! ¡Adiós! ¡Ah, quítate, teammate! ¡Muda, muda, muda, muda! ¡Muy bien! ¡No! ¡Vente de ahí, pendeja! Vamos por acá. Muy bien. Es que un 3-tap está letal. ¡No mames! ¡No mames! Y eso que estaba en su rift. ¿Qué pedo? Estaba viendo, dudes, lo que dice el arma. Y perfectamente resume lo que es el Duke. Muy lento para disparar, pero es brutal cada que da un impacto. Entonces, necesitas atinarle. Y si llegas a fallar un tiro... Pues ya chingaste. ¡Ay, güey! Aquí está otro, güey. ¡Ah, se fue! Bueno. ¡Oh, no, 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 no! ¡Wey, déjame recargar! ¡Ah, chingado! ¿Tanto daño le hace un smoke? ¡Qué pedo! Yo digo que fingió el tipo. Vienen aquí. ¡No! ¡Hora, perro! No, vas a mamar. Lo siento. ¡Hola! Eh, no seas un mamón. Otra vez, cabrón. En serio. Bueno, dudes. Cuidado atrás, pendejas. Dejen de apuntar por alguna vez en su vida. Güey, ¿qué pedo con ese tipo? ¡Hola! ¡Ah, cabrón! No mames, bueno. ¡Wey! No mames, güey. A veces me confío y me pongo más pendejo de lo que ya estoy, ¿verdad? ¡Ah, culo! ¡Ay, ese vato! Bueno, está bien, vete. Hola, dude. Sé que no me habías visto y lo siento mucho por hacerte eso, pero... Hola, ¿a dónde vas? Vamos a saludarle. Ok, muere, Córdoba. Muy bien. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Toma, bitch! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ay! Ok, sí. Bueno, a ver, ¿viene alguien acá? ¡Ah, cabrón! Muy buena. Blastula, piece of shit. Ok, ¿alguien tiene sentinela? No sé. Adiós, sentinela. Te cuidas mil, ¿verdad? Adiós. A ver, pendejas. A ver, ahora sí corres, ¿verdad? Pinche joto. ¿Sabes qué? Lo voy a agarrar solo a él. Chingue su madre. ¿Te gustó, hijo de tu Pink Floyd? ¿Qué? Hola, otra vez tú, Córdoba. ¿Qué pedo? Bueno, vamos a agarrar a estos tipos. ¡Quiero me de, quiero me de! ¡No! No mames. Vamos a ir. ¿Qué les gusta? Unos... 54 a 13. ¡Ay, güey! Llevamos 54. Diga, llevamos 54. No mames. Muy bien. Solo le quería hacer el daño suficiente para que no le hiciera nada a mi teammate. Pero me la pelé. ¡Oh! ¡Double tap, bitch! ¡Ay, güey! Es muchísimo daño, dudes. Cuando tienes rampage... Esparte es la madre, dude. Hombre. Es que viene alguien acá atrás y esto sí me puede dar. Tiene un chingo de lag el tipo, ¿verdad? ¡Wey, qué pedo! ¿No se ha muerto? Son mamadas, güey. ¡Qué pedo! ¡Ah, cabrón! ¿De dónde? Vamos a agarrar este, güey. ¡Toma! ¡Ah, teammates! Bueno, vamos a agarrar este, güey. Nomás que lo mates, cabrón. ¡Puta! ¿En serio? Mira alguien aquí. ¡Ay, güey! Dijo, no. Este güey sí sabe qué hacer. Mejor me voy por acá abajo. Y aquí lo agarro. ¡Ah, se fue! ¡Muy bien! ¡Todo! ¡Oh, cabrón! ¡Fue racha de 10! ¡No manches! ¿Qué viene ese tipo? ¡Oh, muy bien! Para asegurar y ganarles, ¿verdad? ¡You sick sons of bitches! ¡Sick sons of bitches! Pues es que quería ganar al menos una partida, ¿verdad? ¡Ay, güey! ¡Muy bien! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, güey! ¡Ay, rayos! Bueno, Dudes, gracias por acompañarme hasta el final del video. Espero que les haya gustado. Duke no es de las mejores armas, siendo honestos. Pero yo creo que es más culpa del arquetipo que del arma. Y bueno, espero verlos muy pronto, Dudes. Cuídense mucho. ¡Bye! ¡Oh, cabrón! ¿15 de eficacia? ¿Qué pedo? ¡Bye! ¡¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡M und búsqueda! ¡Feliz! ¡Búntale! Gracias.